Música No, la investigación Ah ok Si, y le iniciamos de oficio Si Ya incluso Estamos rastreando el teléfono Entonces si, quiero ahí Anotar eso La doctora Namico se comunicó conmigo Por la noche Y le dimos inicio A la investigación, a la carpeta de investigación Obviamente digo, ya no puedo comentar Mayores cosas, yo les pido obviamente Que pues Tenemos un rastreo Que incluso te lo Te lo comunicó este Pucheta No lo había conocido ahorita, ni había conocido el número No, no, el número obviamente no se los puedo Proporcionar, pero estamos en busca De ese teléfono, en si está pagado 28 del día Pero yo no me di cuenta Hasta pasadas las 10 de la noche Cuando empecé a, cuando llegan los mensajes de noticias O uninoticias o algo así Que empieza a sonar, ¿no? Entonces ya empecé a revisar los mensajes de noticias Que llegan al teléfono Y, y entonces vi el mensaje Me causó extrañeza Lo volví a leer y lo volví a leer Y entonces dije, a ver, esto llegó hoy No, este Llegó hoy de un número que no conozco Posterior Localicé a Jorge Morales Entonces, este Jorge me orientó Que teníamos que poner una denuncia Dieron aviso también a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas Me habló la abogada Karina Velasco Ella estuvo en contacto conmigo Un buen rato Diciéndome lo que tenía que hacer hoy Que era venir a poner la denuncia Y sobre todo que conservara la calma También avisé a la Secretaría de Seguridad Pública Yo le mandé un mensaje a Omar Zúñiga Que es el enlace de prensa De la Fiscalía General del Estado Y Omar también me contestó Y me puso en contacto Este, me dijo también que me tranquilizara Que hoy tenía que poner la denuncia Este, tanto la Comisión Estatal de Atención Para Protección a Periodistas Como la Fiscalía General del Estado Y la Secretaría de Seguridad Pública Me dijeron que no podían proceder Proceder hasta que yo diera parte A las autoridades O sea, si yo no pongo una denuncia Este, no se actúa, ¿no? Pero pues eso es Así siempre Si estoy preocupada Lo que no quiero es alarmar No quiero alarma No quiero tampoco De esto un show mediático Este Porque tampoco Porque pues también tengo familia, ¿no? Y pues mi familia Pues también está ¿Tú atribuyes a tus notas policiales Bueno, que tuvieran relación con seguridad? Creo que todo lo que pudiera yo Contestar ahorita sería especulación Lo que me preocupa Es lo que dice el mensaje, ¿no? Que dice que después de Moisés sigo yo Y pues lo único que quiero es que Pues que no me vaya a pasar ahí Nada más ¡Gracias!